¿Quién habla? ¡Sáquese la papa de la bota y llame claro! ¿Quién habla? ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Qué pasó? ¡Pero no puede ser! Si sus propios hijos, que son la carne de su carne, se han resucitado y no se han ido en cuenta. ¿De qué? Que se equivocaron de muerta. ¿Pero cómo puede ser? ¿Estamos llorando porque lo vamos a enseñar de él? ¡Sí! ¡Sí! ¡Como una búnker! ¡Dios mío! ¡Ven a la sala de salida! ¡Está en el cuarto de la esquista! ¿Qué es lo que es? Se equivocaron de muerta. Pero tenían los mismos zapatos. ¡Los zapatos se les conoce la madre! ¡Los llamamos! 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 ¿Los llamamos! ¡Los 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 llamamos! ¡Susana! ¡Susana! ¿Dónde está la llave de la luz? ¿De qué te reís? ¿Se puede saber? ¿De vos me ríos? ¿De todos nosotros me ríos? ¿De todos nosotros me ríos? ¿De todos nosotros me ríos?